Los riesgos de una dieta muy alta en proteína Constantemente escuchamos que debemos consumir suficiente proteína, pero al consumir productos de origen animal, es muy fácil caer en un exceso. Y comer demasiada proteína afecta la salud, además de que la proteína proveniente de animales contiene otras sustancias dañinas para el organismo que te muestro más adelante. Una persona sana que lleva una alimentación alta en proteína generalmente no tendría problemas si la sigue por un corto tiempo. Sin embargo, diversos estudios comprueban que pueden surgir varios problemas de salud si se mantiene por un tiempo prolongado. De acuerdo al estudio, las dietas hiperproteicas y sus consecuencias metabólicas concluye que puede haber consecuencias metabólicas en diversos sistemas y órganos, incluyendo alteraciones en el metabolismo hidroelectrolítico y ácido base, en el metabolismo óseo, en la función renal y en la función endocrina. Comer demasiada proteína puede empeorar el funcionamiento de los riñones en personas con enfermedad renal, debido a que el cuerpo no podría eliminar todos los desechos de las proteínas descompuestas. Al prestar demasiada atención a la proteína, se limita mucho el consumo de carbohidratos, que además de ser fuente principal de energía, brindan otros nutrientes importantes como vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, lo que puede causar mal aliento, dolor de cabeza y estreñimiento. Por esa razón, existen riesgos a largo plazo de mantener dietas altas en proteína que limitan los carbohidratos. Y si no eres vegano, una dieta alta en proteína aumenta todavía más los problemas de salud, ya que el consumo de carne roja y carnes procesadas está asociado con varios tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. También aumenta considerablemente el colesterol malo y las grasas saturadas en el organismo. Además, con cualquier tipo de carne, incluido el pollito, consumes otras sustancias como ácido úrico, sangre, toxinas, antibióticos, hormonas animales, naturales y en algunos casos artificiales. Comer demasiada proteína de origen animal también aumenta la acidificación del cuerpo, lo que provoca daños a la función de los riñones y el hígado. Y en un cuerpo excesivamente ácido, aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedad. Una alimentación vegana balanceada es completa en proteína con todos los aminoácidos esenciales, lo cual se logra al mezclar cereales con leguminosas. Se alcanza suficiente proteína que muy difícilmente caería en un exceso. Además de que es una proteína limpia, libre de los compuestos dañinos. Y lo mejor, acompañada de carbohidratos saludables y esenciales. Se puede acompañar incluso de proteína vegana en polvo y aún así no caerías en excesos. Si tienes dudas de alimentación balanceada a base de plantas, recuerda visitar la página web www.comervegano.mx donde encuentras recetarios y guías alimentarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!